Sí, José. Vos sabés que tengo historia acá un vecino, viste, que trabaja de trabajador ambulante, vendedor ambulante, mejor dicho. Y vos sabés que salió a trabajar hoy, lo paró la policía y le dijo vuestra la identificación, le mostró la identificación, decía, trabajador no esencial su permiso, lo mandaron nuevamente a su casa, le dijeron, mirá, tenés que vuelvas a su casa, señor. Él le dijo, mire, señor, si usted quiere que yo me vuelva a mi casa, no hay ningún problema, yo me vuelvo a mi casa. Es más, si me quiere meter preso por no querer volverme, métame preso y no es que lo esté autorizando yo, métame preso si quiere. Y como le digo, no es que lo esté autorizando porque yo no, usted es el policía, yo no soy quien para autorizarlo. Pero lo que sí, así como me va a llevar preso, si me va a llevar preso por un día, lo que sí va a tener que hacer es llevar una bolsa de comida a mi casa para que coman ese día. Si me va a llevar preso por dos días, llevo una bolsa de comida para que mi familia coma dos días. Y si me va a llevar preso por una semana o quince días, llevo una bolsa de comida para una semana o por quince días. porque en mi familia, al igual que en la familia de muchos de los trabajadores autónomos, los que trabajamos por nuestra cuenta, que no que no cobramos un plan de ninguna índole, ningún IFE, ni nada por el estilo, tenemos que salir a ganarnos el PAN, a trabajar para 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 ganar dinero y con ese dinero comprar lo que necesitamos. ¿Está bien? O sea que hay una necesidad y donde hay una necesidad hay un derecho. ¿Está bien? O sea que yo tengo derecho a trabajar para ganar ese dinero para poder comprar la comida y poder alimentar a mi familia. Porque uno por ahí se aguanta el hambre. Uno, dos días o decir, oh, mirá, estamos en cuarentena, no quiero quilombo, me quedo en casa, me la aguanto. El hambre tuyo te lo aguantas, pero el de tus hijos, el de nuestros hijos no se aguanta, José. Cuando nuestros hijos tienen hambre, el padre o un padre digno llamarse padre, va a salir y va a escalar un edificio en forma vertical si fuese necesario. ¿Por qué es una realidad? Porque el hambre no se puede controlar. De la única manera que se controla es teniendo para comer y comiendo. ¿Está bien? Si a mí me ponen, nos ponen, a todos, nos ponen a disposición en la que, no, mirá, tenés trabajador no esencial, volvete a tu casa, ¿así de simple? No, no, las cosas no son así de simples. Si vos querés que me vuelva a mi casa, asegurate de que todos tengan un plato de comida en la casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!